Música 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 Contame un poquito las sensaciones de ganar Era un espectáculo porque un potrillo que tuvo unos problemas cuando se corrió en Curuzú Cuidaba Cambacho Zárate Pero Feliciano trajo, largó el caballo, se sanó los cascos porque tenía problemas los cascos Y ahora le dimos otra oportunidad y es un buen potrillo Sí, lo viste bien Sí, sí, sí Estabas cerca ya y te vimos conforme Sí, sí, porque un potrillo tiene buen futuro Sí, ¿a quién le agradeces por tu? Y a mi familia que siempre me apoya, ¿no? Y al dueño, Feliciano, que es el que me dio la posibilidad de que le cuide Y a los muchachos del estudo que trabajan Azul, Brian y Rolo Y Julio que quedó en el estudo allá Las máquinas Bueno, felicitaciones, Dani, que tengas buen año por sobre todo Empezamos bien el año ya Felicitaciones Gracias por ver el año ya Gracias por ver el año ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!